Cuando estaba todo bien, y no estabas, cuando el rollo marginal, pincho, en el gueto, eras un príncipe inglés, te currante, no vas a perder tu sour cream. 12 de mediodía, 7 minutos, 21 grados, 7 la temperatura actual en la ciudad, los vientos del noroeste, 9 kilómetros, 33% la humedad relativa a ambiente de la presión barométrica, 1016 sector pascales. Se siguen desarrollando las olimpiadas de los veteranos de guerra de Malvinas. Hoy tenían en la mañana fútbol 5, fútbol 11, bowling, tenis doble por la mañana y por la tarde. Ahora tenis de mesa, truco, fútbol, tenis, canotajes y pesas. A partir de la hora 19 será lo de las presas. Después vamos a estar charlando en un ratito nada más de estas decimoquintas olimpiadas de los veteranos de guerra de Malvinas. Continuamos en la mañana de reflexiones con muchas visitas, como todos los sábados. Ya lo tengo a mi amigo don Abelardo López por acá, que ha venido con visitas y vamos a presentarla. Estamos con Inés Altinier, que es técnica superior en instrumentación quirúrgica de la UBA, especialista en neurocirugía. Un año en especialización de distintas patologías, tumores. Ejerció 29 años el servicio de cascos blancos también para las Naciones Unidas. Le digo buenos días, Inés, bienvenida a la radio. ¿Qué lo trajo Abelardo? Este Abelardo siempre nos trae gente importante. Tiene el teléfono... Deme que tengo el cosete apagado. No, para que no hable. Bueno, buenos días Inés, bienvenida a la radio. Buenos días, muchas gracias. Buenos días Necochea. Bueno, le voy a hacer varias preguntitas, porque no siempre tenemos oportunidad de charlar con alguien con semejante experiencia en salud y demás. Así que va a venir bien este espacio para por ahí evacuar varias preguntas que a muchos de los humanos nos preocupan. Porque vemos la que siente lamentable también esta patología del ACV y cosas que tienen que ver con el cuidado, con la prevención o con saber un poquito más. Y siempre viene Bárbaro. No, Abelardo no. Los arreglos, go home. Bueno, y así como para entrar un poco, le vamos a preguntar Inés, ¿qué es el ACV en realidad? En principal, ACV es una sigla que significa accidente cerebrovascular. Ahora, según la Organización Mundial de la Salud, se está discerniendo que puede ser, por un lado, ACV, accidente cerebrovascular, o por otro lado, ataque cerebrovascular. Hay una diferencia, sería, habría una diferencia. Ataque cerebrovascular sería cuando es sangrado o hemorragia cerebral o rotura de un vaso. Y accidente, cuando se rompe un vaso por un traumatismo que puede ser un accidente. Un accidente. O la esquila ósea. Otra pregunta. Claro, hay distintos tipos, o es un solo tipo entonces de ACV. Tenemos dos tipos. El no hemorrágico o isquémico, que no hay sangrado, lo que se tapa es el vasito a través de un trombo o coágulo. No sangra. Después, el que sí sangra, que produce lo que es hemorragia cerebral interna, a veces masiva, a veces media, a veces mínima, que es cuando hay sangrado, por rotura de vaso o rotura de un aneurisma. Un aneurisma también es una lesión que se produce en el vaso. Nosotros tenemos en paralelo nervio, arteria y vena. Normalmente son arteriales. Aneurisma es cuando en la pared de la arteria se va formando una especie de globito. Una especie de globito y ahí va penetrando sangre. Bueno, cuando eso se logra detectar, se puede solucionar quirúrgicamente. A través de tres maneras. O cuatro, packaging, que es como una envoltura cuando no se puede clipar el cuello. Es como un honguito. Entonces, depende del cuello de ese honguito, se puede clipar. Con un clip de titanio, se clipa el cuello y no pasa más nada. En el caso que el cuello sea muy ancho, que no se puede clipar, se usa el sistema de packaging, que es como una envoltura de la aneurisma para que no se rompa. Y después está, cuando es muy chiquitito el cuello de ese aneurisma, la implantación de un coil de titanio. Que sería como la cabecita de un alfiler, que se manda por un catéter. Cuando se llega diagnósticamente al cuello de la aneurisma, con oxígeno a alta presión, se despide esa especie de bolita y tapa el cuello de la aneurisma. ¿Cómo se llega a detectar en un ACV? Hay algo que uno... Es muy visible, digamos. Sí. En el caso del isquémico no hemorrágico es porque un trombo tapó un vasito, una arteria, y esa arteria deja de irrigar una zona del cerebro con oxígeno. Esa zona del cerebro se lesiona. ¿Y qué trastorno genera? La mayoría motrices. Habla de aglutación. Movimiento de brazos de miembros inferiores y de miembros superiores. Ajá. Esos son los primeros síntomas, digamos, que uno tiene que prestar atención. Sí. O por ahí hay gente que... Se detecta sin prevista. Por ejemplo, habla de una manera determinada, que no es la común. Son segundos que dura, ¿eh? Y después dice, no, yo no dije tal cosa. Fabulas cosas, digamos. No, no, no. Sí, 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 tal cual. Es como que... Habla de... Es un segundo o un momento de que le cambia hasta la personalidad. Exactamente. Incluso hasta la voz. Puede ser inclusive en otro idioma. ¿Por qué se produce en ACV, Irma? Por lo que ya dije. Perdón. Por lo que ya dije. Por rotura de un vaso, por rotura de un aneurisma o por taponamiento del vaso a través de un coágulo o trombo sanguíneo. ¿Cómo se resuelve todo esto? ¿Qué es lo que hay que hacer? El no hemorrágico no es quirúrgico. Es resolución del sistema a través de medicación, a través después de recuperación, rehabilitación, motriz, a través de kinesiología, natación. La parte foniátrica, cuando hay trastornos deglutorios y foniátricos. Es decir, la persona habla con lo que se llama dislexia, que no pronuncia bien, normalmente se tuerce el rostro. Tuerce la boca. También se puede generar por hipertensión. Un pico de hipertensión de golpe, estación vaso. ¿Esto deja secuelas de por vida o se pueden mejorar, se curan? Se pueden mejorar mucho. No revertir totalmente. Algunos sí, algunos casos sí. Cuando son muy leves, que la lesión es muy leve, sí se puede revertir. Tendrá que haber la edad también. Sí, bueno, seguramente que también. Aunque últimamente hemos visto casos con gente muy joven. Bueno, también hay otro cuadro que es cuando hay una malformación congénita. Yo dije hoy que tenemos en paralelo, a través de todo el organismo, arteria, vena y nervio. Cuando una malformación congénita es algo que no está como corresponde, pero como nació con uno, no genera problemas, porque funciona bien, funciona igual. Ahora el problema es cuando eso se rompe. Hay un traumatismo, eso se rompe. Y en lugar de ir en paralelo, ven arteria y nervio, la malformación arteriovenosa congénita es... Vio cuando un gatito agarra un lana y hace una especie de nuditos, muchos nuditos, es una malformación congénita. Que esa es muy difícil de detectar, porque como nació con uno y funcionalmente cubre todas las necesidades, no se manifiesta, no da ningún tipo de síntomas. Pero cuando hay un traumatismo, ahí sí, se detecta. Ahí alcanza a detectarse. Entonces, ¿cómo se puede prevenir este tema del ACV? Bueno. ¿Hay formas de prevenir? Sí, la vida sana. Hay que tomar, más allá de una vida sana, el tema de la presión arterial, el tema de, no sé, ¿cómo se puede llegar? Bueno, por ejemplo, los cardiólogos indican, normalmente, en personas de más de 50 años, o cuando ya hay una patología de origen sanguíneo, indican lo que ha sido acetil salicílico, que sería la aspirineta, para los bebés una aspirineta por día. Eso hace que la sangre se mantenga licuada y evita mucho la formación de coágulos. Es una medida preventiva. ¿Una aspirineta? Sí, pero eso lo dan los cardiólogos. Yo lo doy por conocimiento. Sí, sí, como algo que por ahí... Y pues, bueno, sí, cuidarse con la presión arterial, cuidarse el calor excesivo en la cabeza, los rayos excesivos en la cabeza, en lo posible cuidarse de los golpes. Los aneurismas, perdón, los ACV más riesgosos son los que se producen en la región, que normalmente se les llama, el común de la gente lo conoce como el triángulo de la muerte, que es la CIEM, porque nuestro cerebro está muy bien protegido por la masa ósea. Nuestra masa ósea es muy, muy dura. El cráneo es durísimo. No es dura madre. Pero, no, eso es otra cosa. Esas son las meninges, que son las que protegen el cerebro. Yo estoy hablando de la parte ósea. ¿Por qué es riesgoso el ACV en la región temporal? Porque como tenemos acá los huesos temporales, pero el hueso temporal se continúa con una formación más bien tipo escama, que justamente se llama anatómicamente la escama del temporal, que no llega a tener la dureza del resto de la parte ósea. Es una zona muy débil, por eso es de mucho riesgo el golpe de la CIEM. Si tuviésemos que darle a la gente así una serie de normas para prevenir, ¿cuál sería una, darle una sugerencia a los oyentes, ejemplo de normas? Vida sana, controlarse la hipertensión, perdón, controlarse la presión arterial, ejercicio, gimnasia, caminatas, vida sana para mantener nuestro organismo en general sano. Bien. Bueno, importantes las recomendaciones de... Por ejemplo, la ingesta de sal, nosotros consumimos 10 veces más, se consume 12 gramos por día de sal, es lo que la Organización Mundial de la Salud indica, nosotros consumimos 2 o 3 veces más. Somos un país o tenemos una cultura de la sal, bueno, yo me incluyo, ¿no? Yo sin sal no puedo comer realmente. Evitar las grasas. Inclusive la gente acostumbra a agregar sal sin probar la comida. Bueno, últimamente en estos que hemos, últimamente he estado hoy participando de estas talleres de comida consciente y demás que nos demuestran, o saludables, que todos apuntan a esto, ¿no? Bueno, por ejemplo, los condimentos es una cuestión comercial y de paladar, porque todos los alimentos, legumbres, frutas, verduras, carnes rojas, carnes blancas, tienen todos los nutrientes que nuestro organismo necesita. Yo, por ejemplo, no soy hipertensa. Me acostumbro a comer sin sal. Consumo el lugar de manteca, queso blanco. Es decir, ver las formas menos nocivas. Claro, claro, esto es que también, bueno, tomar conocimiento. Inés, bueno, lo saco un poco más acá del tema. Acá en tu currículum un poco veo como que ejerciste como un montón de tiempo, de años, o formás parte del servicio de los cascos blancos para la Nación Unida. Contame un poquito de esta experiencia que has tenido. Una experiencia maravillosa de lo profesional y de lo personal. No solo mía, sino del equipo de médicos al que yo fui como instrumentadora. Porque Naciones Unidas también tiene una manera muy particular y muy abierta de trabajar. Trabaja muy distinto a nosotros. Con una mentalidad... Nosotros fuimos como equipo quirúrgico en una catástrofe hídrica donde había un hospital rural y la médica del hospital rural, que a su vez era presidente de comuna, que es lo que normalmente llamamos intendente, tenía dos ambulancias 4x4 espectaculares. Entonces, ella no tenía quirófano, era un hospital rural de ocho camas de internación. O sea, y las cosas severas las evacuaba vía reconquista, porque tenía dos muy buenas ambulancias. Cuando viene la catástrofe hídrica, la zona inundada, se queda sin caminos. Gente se le... O sea, a fallecer por nada, porque no lo podían sacar. Vía reconquista. Entonces, ahí fuimos nosotros. Pero, teníamos múltiples funciones, además de hacer las resoluciones quirúrgicas. Nosotros llevamos nuestro quirófano móvil, todo provisto por Naciones Unidas, nuestro instrumental, insumos, todo, todo, todo. ¿Cómo se trasladaban? Nosotros fuimos de Buenos Aires a Santa Fe en avión, de Santa Fe a Reconquista en 4x4, y de Reconquista a los Amores en helicóptero. ¿Y en la zona inundada? Y en la zona inundada, en lo que se podía, y cómo se podía, con Baquianos, con Unimog, hemos llegado a asistir el carro ruso. ¿Algún gomón también? No, porque no salíamos por agua, salíamos por caminos de barro. Una vez íbamos en un Unimog, iba por huella, 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 cuando terminó la huella, siguió guiado por el Baquiano hasta que agarró una bicachera. Se empezó a enterrar de un lado, nosotros íbamos atrás, con el bolso, porque nos había llamado de un puesto de estancia, para asistir a un parto. Ya llegamos y ya estaba todo hecho. Bueno, ese es otro tema. Entonces, es lo que se podía. Otra vez nos tocó salir en zorra, las zorras de ferrocarril, pero no las nuevas amotor, las amanijitas. Sí, sí. Y nos asustamos mucho cuando vimos que en la zorra, había en cada lateral de la zorra, una persona con un arma larga. Y preguntamos, oye, entonces nos dice, la Presidenta de Comuna, dice, porque van a pasar por un clima, por una zona que es subtropical y suele haber animales salvajes. Esas experiencias, después, cuando subía el agua, porque eran 20 manzanas secas y el resto agua. Esas 20 manzanas, había que cuidarlas como la vista de uno. Cuando decían, sube el agua, todo el mundo fue de paz, cura, nosotros, a bolsear para poner defensa. Bueno, es una experiencia difícil, más vale de vivir, ¿no? Horrible. Hacer la contención de las familias que regresaban a sus hogares desechos. También, otro día. Hacer la contención de las familias que estaban evacuadas en los centros de evacuación. Dentro del grupo había psicólogos, supongo. ¿Cómo? No. Había, sí, veterinarios, porque hay veterinarios también para cascos blancos, porque ellos evalúan la evolución de la fauna en una catástrofe hídrica. Por ejemplo, nosotros teníamos una veterinaria que estaba viendo la evolución. Hay un animal salvaje, que es el aguaraguazú, que tiene hábitos nocturnos. O sea, duerme de día, vive de noche. ¿Cómo se le modificó el ritmo de vida a ese animal? Ella trabajaba a la noche para investigar toda la evolución. Claro, seguro. Después hicimos cosas, teníamos todo tipo de aparatología móvil para hacer un relevamiento general de la salud de la población. Hacíamos consultorios, hacíamos placas porque teníamos un equipo de radiología portátil, hacíamos electrocardiogramas porque teníamos cardiscopios, teníamos para hacer laboratorio con cinta, para hacer rutinas con cintas que se pueden hacer. Controles normales, generales, que se hacen en primaria. Ecógrafos, ecografía. Entonces, hicimos un montón de cosas. Y yo no me voy a olvidar nunca porque Naciones Unidas no lo manda uno solo. En ese momento, el embajador, el representante de Cascos Blancos en Argentina era el doctor Octavio Frigerio. Pero él, desde la parte de, digamos, del Ministerio de Relaciones Exteriores y Cultos, no tenía nada que ver con la parte médica. Pero nosotros fuimos a Los Amores con un representante de Naciones Unidas que vino especialmente de Naciones Unidas a Argentina para presentarse él. No hablaba español, vino con su traductor, y teníamos después nuestro team leader argentino. Cuando volvimos, él también nos fue a buscar y nos pidió en el aeropuerto de Pajas Blancas en Santa Fe, nos pidió la reflexión de lo que había significado esa experiencia para nosotros. Primero en forma verbal y después escrita y firmada. El anestesiólogo que fue con nosotros es un excelente anestesiólogo general. Cumplió 60 años estando con nosotros. Y no me voy a olvidar nunca la reflexión de él. A mis 60 años, nunca me imaginé que gracias a mi profesión iba a aprender todo lo que aprendí. Qué interesante, Inés. Me acuerdo, ¿no? Sí. La verdad que el tema da para charlar un montón de tiempo. Lamentablemente, bueno, ya es como que se nos termina también un montón de... Bueno, cuando ustedes... Pero la vamos a comprometer para otro día para seguir hablando un poco de esto que es tan importante, ¿no? La prevención hoy en día creo que es algo de lo que... Muchas veces, como dice el refrán, ¿no? Más vale prevenir que curar. Es así, ¿no? Seguramente. Es así. Le agradezco mucho, Abelardo, siempre trajiendo gente... Linda. Interesante. Gente linda en el... Más allá de... En el sentido de la palabra. Bueno, por eso, sí. Ya conociéndolo usted, más allá de lo lindo, como persona, interesante. Como... Porque estos temas... Son temas interesantes que preocupan a mucha gente y está bueno. Así que, a prevenirse... Por eso la hemos invitado. A cuidarse, a comer sano, Inés... Hacer deportes. Hacer deportes. Ahí está, deporte. Mañana sale... Mantener la parte cognitiva en la actividad, crucigramas, lecturas, mucha lectura. Todo es importante, todo suma. Muchísimas gracias, Inés. Y pronto vamos a seguir charlando, porque seguramente tendrá varias experiencias y varios temas para tocar de otro tipo de diagnóstico, ¿no? De patología. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias por la confianza. Y tengo algo para decir desde lo personal, ¿puedo? Sí, cómo no. Y quiero agradecer a la ciudad de Necochea, desde el punto de vista geográfico y humano, que me haya permitido recuperar la calidad de vida que en Buenos Aires había perdido. Pero me parece... Muchas gracias, Necochea. Bueno, gracias a ustedes, Inés. Un placer tenerla aquí en la radio y en Necochea. Abelardo, nos queda poco tiempo. ¿Me trajiste algo hoy? ¿Algunas cosas que estás acostumbrado a traerme? ¿Algunos resumen de cine? ¿Algunos piropos? ¿Por qué me traen siempre todos los sábados? Es compañero mío de teatro. No me cuente lo que es Abelardo. El papa, el papa Abelardo. Todavía no lo hemos podido traer de papa acá vestido, pero ya lo vamos a traer. Un papa medio extraño. Es un papa medio extraño. Papa frita, lo dice el mismo. Yo no dije nada, ¿eh? Ahí fue. 1541-6371, línea de whatsapp para comunicarse a la radio 45107, nuestra línea directa. Te recuerdo que estamos en Avenida Benedito Campos 881, al ladito del puente colgante. Bueno, Abelardo, cuénteme, ¿qué me trae para este sábado? A ver, cuente algo, dígame algo, ¿qué película puedo ir a ver? Bueno, hay en cartelera de hace unos días, hay varias películas bastante buenas, otras no tanto, pero vamos a hablar de las bastante buenas. Bueno, sería el caso de El Contador, Trolls, Inferno, y El Ciudadano Ilustre y Gilda en las Argentinas, que realmente valen la pena verla. Bueno, hemos tenido visitas en estos días de Hollywood y Europa. John Malkovich, que hizo teatro en inglés con traducción simultánea. Un éxito. Gerard Depardieu vino a filmar una peli, y es raro, porque tiene bodega, pero elogió a los vinos argentinos. Otro éxito también. Y la cerveza de la torta, la cereza, mejor dicho. Al Pacino, que estuvo en el Colón, en el Cineteatro Colón, no, esta es una broma, desde Mar del Plata, no, el Colón de Buenos Aires, el mítico Teatro Colón. Contó anécdotas al Pacino en una función que duró más de dos horas, y fue por culpa del entusiasmo del público y del intérprete mismo que dicen, según las crónicas, que no paraba de hablar y de agradecer los aplausos, y este fue un súper éxito. Bueno, piropos, para Inés sobre todo, para Paola y para quien le cuadre. Me gustaría ser súper más, para llevarte volando. ¿El tocador de damas? Bueno, soy yo. Si el sol tuviera forma, sería la tuya. Cuidado con las abejas, que están buscando flores. La felicidad es una puerta que solo se puede abrir con la llave del amor. Amor. Mi amor, es hora que dejemos de vernos. Apagá la luz y dame un beso. Taquilla, de las pelis más vistas. En primer término, Trolls. 84-184, Espectadores. Ohuija, El origen del mal, 215-751. El contador, 58-208. Inferno, 284-065. Mis peregrines, ya lleva cuatro semanas y con 360.072 espectadores. Siguen entre las diez primeras, las ya mencionadas recién, Gilda, Argenta y el ciudadano ilustre, lo mismo. Muy recomendables, muy agradables, para ver y para recomendar también. Los dibujos, el comentario final, le ganaron al terror. O sea, Trolls, cigüeñas, etc. Kennedy y no moriría en un libro, hoy miniserie, que protagoniza James Franco. El autor, bueno, era de suponer, cuando no, Stephen King. Al Capone y su etapa de preso, en Alcatraz, donde estuvo bien guardadito durante diez años. El título de la peli será Fonso, o sea, un corte de su nombre, que era Alfonso. Y su protagonista, el protagonista de la peli, el británico Tom Hardy. Festival Nómade y una comilona consiguiente. Se hizo en Singapur. Lo organizó Diego Jacket, que tiene un restaurante ahí, en Singapur. Participaron, por invitación del dueño, seis cocineros, hombres, dos mujeres y un sommelier, también argentino, todos. Se destacaron, en comida, el bife y el vino Malbec. Y una madera comestible, atención a esto, que se llama yacaratía. O sea, que hubo pájaros carpinteros, pero humanos. Maradona Box. El padre, el viejo Diego Maradona, Diego Armando, habló de la madre y dijo de todo. Una de las hijas contestó. Por favor, que haya paz y que el viejo, que ya carga 56 pirulos, tire la pelota afuera. Ausencia incumple fue el motivo de la discusión, pelea, asesinatos varios. El bebé de Bridget Jones, una peli vista en estos días, con René Selweger. Y un personaje muy conocido allá, porque es la tercera peli con él. Es una cuarentona, ahora hermana de, liviana de cascos, que sale, es un decir, con dos tipos, un ex y un playboy actual. Ella queda embarazada y por culpa del guión, no sabe quién es el padre. La fémina se apoya en una amiga donde trabaja la tele y una doctora, piola, que trata de llevar a feliz término la gestación. Retratada y con solvencia, por Emma Thompson, la doctora, que también participó en el guión. Hay una escena o dos en la que se ve al feto en acción. Golpe bajo, pero efectivo, entretenida, perdón, y la puntuación de El Espectador, ocho a velar. La ganadora de Clarín la novela, El Canario, es el apodo del protagonista, el autor Carlos Bernatec, que lleva ya editados diez libros. Así que este es uno más. Bueno, soy un parlamento de Canillita, la mítica obra de teatro. Soy Canillita, gran personaje, con poca guita y muy mal traje. Cendra y un chistecito de él. La pregunta era, en una encuesta, ¿casado o soltero? Bueno, ponga empate. Caza, escasa gente en los cines. Trolls, 176978. El bebé de Bridget Jones, 35690. Owege, el origen del mal, 270051. El contador, 109463. Loco de Mentes, 23525. Los cifras anteriores. La última semana, 353, 150. Y la actual, en esta, bajó muchísimo la cantidad de espectadores. 271, 287. Esperemos que recuperen algo. Flaco de... Loco de Mentes. Owen Wilson y otros. Década del 90, en Estados Unidos, un custodio robó un camión de caudales que iba a transportar 20 palos verdes. Es ayudado por una chica de la que está enamorado y explotado por una pareja de vivos. La acción de este tipo es mutada en comedia por la buena culpa de su pareja protagónica. Buen trabajo de los dos. Aceptable, un tanto delirante y bien actuada además. Pocas risas, según corresponde al humor norteamericano. Según la calificación del espectador, 7 Abelardo. Siguen entre los 10 primeros pelis, las argentas, Gilda y Ciudadano Ilustre. Muy recomendables las dos. Otro tema. Los productores esperan batir el récord de público. Tanto no va a ser posible, seguramente. Del año pasado, que llevó a los cines 50.303.671 espectadores. Van en este año, y está bastante lejos, 44.950.676. Cortadas y vendidas las entradas, y está, reitero, muy lejos de la cifra anterior del año pasado. Su tiene su pata de lana, Susana Jiménez, que carga 72 pirulos, contra Facundo Moyano, que carga 31. Dijo Gazaya en su personaje. Ella necesita un tipo cerca, aunque sea para que le corran los muebles. Bacaro Julio, 76. Falleció en estos días, actor, director, autor, y docente además. Que descanse en paz. Homenaje a Espineta, de Dios Sujatovich. Influyó muchísimo en mi música, y mi carrera. Dijo, agradecido, y eternamente. Tocar en el colón no es nada. Dijo Dargelos, del grupo Babasónico. Lo pérfido lo quiso matar, como no es para menos. Cerramos con ocho fotos, ocho, ocho guau, digamos, de la China Suárez. En traje de Eva, solo piel, pero mucho para ver. ¿Será Photoshop, o será cierto? ¡Guau! Gracias el sábado próximo, Dios mediante, buen fin de semana, para los oyentes, para los presentes, y para todo el mundo que se asocie a la voz de Quequén. ¡Chau! Gracias, Abelardo, como todos los sábados, acá engalanando nuestra mesa de reflexiones. Así es, así es, así es, sí, 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 sí. Y, bueno, 12 de mediodía, 40 minutos. Acá me dejó, Carlito, algo de la mitología griega. ¡Muy bien! ¿Qué quiere? Que hace, hace a lo que puede llegar a hablar Héctor. ¿Eh? A lo que puede hablar Héctor. Hable a Héctor. ¿Sabe de mitología griega también, Héctor? No, pero la conclusión, la reflexión, hace a la inquietud de siempre de Héctor sobre el tema de lo desposeído, de esa clase social que carece de un montón de cosas. Lo leo en un minutito, ¿puede ser? Lea, lea nomás, no hay problema. Bueno, decía, mitología griega. La mitología griega, una de las primeras en desarrollarse en el mundo, tenía dioses para todos los gustos. Estos dioses, muy bellos, eran vengativos y violentos, y como si fuese poco inmortales. Esta inmortalidad la obtenían ingiriendo ambrosía y néctar, inmortalina. Ningún mortal, siempre considerado inferior y esclavo por los dioses, tenía acceso a estos alimentos. El solo intento era castigado en forma terrible y cruel. Con el correr de los siglos, existen sospechas que la civilización solo ha logrado cambiar de dioses y de esclavos. Veamos qué le sucedió al mortal Tántalo, el amigo íntimo del ambiguo dios Zeus. El suplicio de Tántalo. Tántalo invitó a Zeus y demás dioses a un banquete en el monte Sípilo, donde era rey. Cuando comenzó a escasear la comida, descuartizó a su hijo Pélope, asó sus miembros y los sirvió a los dioses. Advertido, Zeus lo castigó obligándolo eternamente a permanecer en un lago. Cuando Tántalo tenía sed, el agua se retiraba y cuando tenía hambre, los árboles, colmados de frutas apetecibles, apartaban sus ramas. En pleno siglo XXI, sin haber cometido crimen alguno, el precio de la comida y la bebida hacen que una gran parte de la población mundial sufra el suplicio de Tántalo. Roberto Toros. ¿Qué le parece esa reflexión, este Héctor? Muy bueno. Muy buenos días a todos. La verdad que sorprendente, sorprendente. Eso hace como que Zeus parecería ser el imperialismo. Es que esa... ¿No? Esa es una de las razones cuando uno se pregunta por qué habiendo tanta riqueza en el mundo y si el sol sale para todos y si los granos y las espigas de trigo se mueven en el campo para todos ¿por qué no podemos acceder todos a ellos? O sea, qué maldición, qué maldita maldición hay como para que no podamos acceder todos a esa riqueza que nos da la propia tierra. O sea, y eso tiene que ver con la propia vanidad del hombre de querer congraciarse con los dioses y a veces confundir los dioses. Exactamente. A veces confundir los dioses. Creo que te venía la medida en el análisis. Me sacaste Te lo dejo que lo hizo Carlito. Sí, sí, sí. Está muy lindo. Gracias, Carlos. O sea, con esto pero la verdad me sacaste del camino en el que estaba por andar y me metiste en la otra como en el Escaléctric y me cambiaste de vía. Lo que pasa es que es un poco lo que está viviendo el mundo. Exactamente. Exactamente. Tanta abundancia de producción de comida y tanta gente que no puede acceder a eso. Voy a contar algo absolutamente personal que no tenía ni pensado contarlo. El otro día cuando fuimos al monumento acá en Quequén por el tema de la inauguración de las decimoquintas olimpiadas de veteranos de guerra que fue un evento maravilloso que estuvo espectacular y todo o sea que yo esa noche yo me fui vestido muy liviano y me agarró un frío bárbaro y yo después en casa cuando me fui a acostar me acosté con frío o sea y y me puse a pensar y le empecé a dar gracias a Dios o sea de que me hizo sentir ese frío porque yo me lo podía sacar el frío pero cuánta gente en el mundo hay que no se podía sacar el frío ese día o sea y cuánta gente se fue a dormir con hambre ese día y eso nos lleva a pensar este tipo de cosas o sea cuál es la vanidad del hombre y cómo nos equivocamos en el Dios al que adoramos cuando adoramos al Dios dinero cuando adoramos al Dios del materialismo ¿sí? y no hace que veamos en nuestro hermano ¿sí? o sea esa fuerza que nos hace que nos hace crecer ¿sí? o sea aquella vieja frase de nadie puede realizarse en una comunidad que no se realiza o sea ¿de qué sirve de que vos tengas un montón de riquezas de que vos tengas un montón de cosas materiales ¿sí? cuando tu hermano no tiene una zapatilla para ponerse sí es un poco ¿qué momento para poder estar reflexionando cuántas cosas están pasando en el mundo sobre todo en una semana donde todos estaban encendidos porque ganó el compañero Trump las elecciones ¿sí? o sea en Estados Unidos y estaban todos asustados de qué es lo que puede pasar y qué sé yo y yo creo que eso nos da una nueva perspectiva en el mundo ¿sí? o sea como para que empecemos a valorar y empecemos a ver y empecemos a cambiar de esa visión única del mundo de ese mundo unipolar que proponía el modelo Hillary ¿sí? o sea y lo que es el repliegue por parte de Estados Unidos en esto como para que el mundo empiece a tener una visión multipolar donde podamos empezar a desarrollarnos por regiones y donde podamos empezar a crecer y podamos disfrutar todos de las riquezas que la tierra nos da y sí vos mirá eso llevándolo a nuestra patria chica de Necochea cuánta riqueza nos rodea cuánta riqueza sale de nuestro puerto y cuánta pobreza tenemos exactamente qué moraleja esa qué contradicción de vida donde caemos siempre en ese diagnóstico de la mala distribución de la riqueza porque riqueza siempre hay riqueza siempre hay es terrible ¿no? cómo se manifiesta en todo eso cómo una mezquindad de alguien que firmó la tasa portuaria no se rompe para que esa tasa portuaria que es tan importante para la población para el beneficio de la población no la ejecute ¿no? que es un poco lo que decís vos esa vanidad esa 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 cosa de ver el ombligo propio exacto todo ese tipo de cosas que son son terribles ¿no? realmente son terribles y es verdad lo que vos te pasó en el sentido de esa experiencia del frío cuántos no se pueden tapar con algo ¿no? para poder paliar ese frío ¿no? bueno que esto nos sirva de reflexión ¿no? y esto de Tátalo y Tántalo y Zeus que nos sirva de reflexión aquellos principalmente aquellos poderosos ¿no? para que de una vez por todas el derrame sea derrame como corresponde ¿no? un derrame un derrame de verdad y si no es justiciero ¿no? porque es triste el Papa lo marca constantemente eso ¿no? pero esas ambiciones desmedidas de algunos hombres realmente pueden llevar al mundo un día de mañana a una confrontación que nadie la quiere ¿no? que nadie la quiere ¿no? pero bueno esta es la realidad que vivimos ¿no? que no sea que no sea por la disputa sino que sea por el acuerdo Exactamente eso sería ideal un poco las palabras también que marcaba José Luis en la entrevista anterior o que marca también el intendente cuando convoca a los demás sectores es decir este no es este es terrible ¿no? pero bueno lo que pasa yo soy optimista siempre ¿no? siempre considero que la luz la tenemos en el camino y que vamos a llegar a esa luz todos este y que bueno se va a hacer justicia en algún momento ¿no? en algún momento se va a hacer justicia con todo esto Exacto y bien decís o sea siempre hay que ser optimista nosotros siempre somos optimistas lo que pasa que a veces cuando nos convertimos en pesimistas es porque el pesimista es un optimista bien informado ¿sí? o sea a veces a veces lo que hay que hacer es correr ese pesimismo de que uno sabe de que vas a encontrarte con esa pared que tenés enfrente que es con lo que vas a pelear pero tenés que tener el optimismo de saber que se puede voltear esa pared Bueno vos sabés que yo en la primaria o en la secundaria no me acuerdo bien que vos seguro que lo sabés en los países bajos viste que hicieron todos esos grandes diques para contener porque los países están debajo del nivel del mar y está ese cuento que un chico vio en uno de los grandes diques vio un hilito de agua que corría entonces fue y le avisó al pueblo y el pueblo no le dio no le dio creencia entonces el chico volvió trepó puso el dedito entonces el hilo del agua paró y después tuvo que poner dos deditos después tuvo que poner todo el brazo y dijo nadie me creyó y bueno entonces si nadie me creyó sacaré mi brazo y en la realidad de la vida van a ver lo que pasa y así fue que después se inundó gran parte de los países bajos y yo no sé si es un cuento o fue parte de una historia o de una leyenda pero bueno esto es un poco lo que nosotros hablamos constantemente y que esa fuerza inconmensurable que tiene el río o el agua en esto que vos estás contando debiera ser la fuerza de los pueblos en búsqueda de su bienestar si o sea es esa fuerza imparable donde los pueblos tienen siempre claro cuál es el destino que buscan a veces nos dormimos a veces nos contienen con este con ciertos diques si o sea este pero esa fuerza es la que tenemos que tener como para que constantemente podamos a partir de la gota que ahora da la piedra podamos ir destruyendo esos diques que son los que nos impiden el camino hacia la felicidad si o sea esas son las cosas que hay que tener siempre siempre presente o sea hay un tema que delito nevia que dice este yo no permito que me impidan seguir yo los invito a que me vean seguir si o sea porque cuando estoy convencido de que para lograr algo hay que seguir hay que insistir si o sea esa es la la insistencia que tienen que tener los pueblos como para poder lograr su felicidad lamentablemente lamentablemente a veces no es contra las inclemencias del tiempo sino que es contra las inclemencias de algunos seres humanos inclementes si o sea bueno que temas querías enganchar que yo te desvié ahora me fui tenemos tiempo tenemos tiempo son ahora me fui aparte bueno son 2 y 52 parte de la homilía ya la no no pero son 2 y 52 tenías algún temita específico muy contento muy contento con lo que fue el acto del otro día de la inauguración de las de las olimpiadas de veteranos estoy tratando de comunicarme con los muchachos sé que están a mil por hora con todas las las cosas con todas las actividades me hubiese gustado traer alguna información como para decir a ver qué delegaciones son las que en este momento están ya obteniendo algún tipo de medalla o algún tipo de premio pero bueno vamos a tratar sí 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 vamos a tratar de vamos a tratar de este de para y de paso hago el chivo de para sembrando sembrando este malvinas sembrando soberanía vamos a tratar de tener algún tipo de información bueno esperemos que el centro de Necochea con las camisetas que le donamos gane el otro día el otro día el mejor estilo Napoleón le puso el dedo en el medio del hombro a Guillermo y le dije hasta medalla de oro no así que lo combiné con eso pero acá me estaba acotando Abelardo el tema de una obra de teatro que se está exhibiendo en Buenos Aires que es una riquísima experiencia entre ex veteranos este británicos y argentinos una obra de teatro que se llama Campo Minado muy recomendable como para para verla y muy muy interesante si o sea y también en el festival de cine como la integración por supuesto este y también lo que es interesante en el festival de cine de Mar del Plata que se está exhibiendo este soldado argentino solo conocido por Dios si o sea una excelente película ah si 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 una excelente película muy recomendable como para para verla ya ha tenido un premio después cuando ya haga la crítica este cuando haga la crítica de Abelardo este de debió decir el valor de la entrada en estos días de festival es de 35 pesos o sea la mitad de lo que cuesta por alcanzar habitualmente y habitualmente está bien este una película muy muy recomendable quien tenga la oportunidad de verla creo que se va a inaugurar en el circuito este comercial el 2 de abril del año que viene ah mirá si o sea pero una película que no no hay que perdérsela y una película como para tener más o menos idea de que sobre qué temática después voy a traer la bien bien la ficción de lo que es o sea la historia de lo que es pero es algo que sale de los este de los comunes en los que se ha caído con las películas argentinas que se fueron haciendo en relación al tema de Malvinas así que una película sinceramente muy buena como para para verla y metiéndonos en el terreno de Abelardo que estamos haciendo avisos de película es de Malvinas yo le hago una pregunta antes de que nos tengamos que despedir usted tiene idea de los escenarios ejemplos donde hoy se juega el truco o el tenis es lo que estoy es lo que estoy tratando de de conseguir este voy a ver yo lamentablemente por razones laborales no no pude acercarme los otros días como para para tenerlo pero este si toda la información está en el lago de los cisnes donde está el centro de cómputos de este de las olimpiadas si o sea como para tener algún tipo de información por eso le estaba pidiendo a Guillermo que me que me pase información pero bueno después en todo caso si puedo te la paso y la podés pasar a lo largo del día porque me gustaría me gustaría a sacar una fotografía y a compartir con los los héroes estas jornadas que están viviendo acá en Nicolchea y en Quequien si igualmente está maravillosa la ciudad uno se está cruzando constantemente con veteranos con móviles te va saludando a Quequien ha venido mucho mucho veteranos si 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 el tema de las calcomanías que ya dijimos el otro día con Guillermo vamos a convertir la ciudad de Nicolchea en la capital nacional de calcomanías de Malvinas te propongo algo sobre eso te propongo algo a ver que te parece viste que tenemos allá en el murallón todo un mural si sería interesante porque es impactante no poder hacer las Islas Malvinas si lo que pasa que hablémoslo con su nino veamos que posibilidad tendría que ver porque ese mural ese mural es una obra compuesta de cuatro de cuatro partes es una obra integrada o sea no es nada más que una cuestión de muralismo sino que es una cosa integrada tiene toda una explicación y aparte es el mural más grande de Latinoamérica el del puerto el del puerto ah hoy están pintados hoy casualmente hoy de 10 a 18 horas están los artistas Hernán Ricandón y todo porque están remodelando el mural arreglándolo si las imágenes no se varían porque la gente del puerto de consorcio nos invitó casualmente a cubrir este evento cuatro de la tarde están desde hoy a la mañana trabajando todos los artistas bueno si no voy a proponer algo voy a proponer algo hay que buscar la 539 y 502 viste Iván que estuvimos hablando de poner un un parador para que la gente pueda tomar mate y observar el mar yo lo que digo que pensemos de ahí hacer todo el contorno de la Malvinas un murallón algo así no un murallón no un contorno no sé de qué material se puede hacer pero veámoslo y que iluminarlo con los colores azul y blanco y este y que cuando vos venís por la 502 ya que vamos a hacer el frente costero ganemos de mano y pongámosle al frente costero la impronta Malvinera yo creo que podría ser muy interesante porque viste vos venís por la 502 y ese es el paseo del perro los fines de semana ¿me entiendes? van a tomar mate ¿no? y en ese espacio que está justo en la esquina de casa vamos a tener esta idea vamos a hablarlo con Carlitos con los muchachos de los excombatientes del centro de combatientes de acá y pongamos pongamos la efinge de lo que son las lindas Malvinas ahí viene iluminadito lo enganchamos de arriba y impacta eso impactaría de noche impactaría muchísimo y me gustaría hacerlo antes del 10 de diciembre para que cuando vengan todos los veraneantes vengan a que quien lo vean que impacte que impacte fuerte esta es una buena idea una buena idea se puede encarar vos sabés que en Buenos Aires hay una cuestión de muralismo Malvinero bastante importante lamentablemente algunos los cubrieron y los tuvieron que volver a pintar los mismos muchachos que lo hicieron el sábado que viene traigo la historia de esos mulanos el sábado que viene nos espera otro sábado como todos los últimos sábados pero sin el Coman sin el Coman si, si, no vengo no vengo la comunión de viñetas el sábado que viene culminan las olimpiadas ya vamos a tener los resultados por ahí le metemos fuerte a eso está el almuerzo que se va a realizar para los excombatientes también así que bueno toda esta semana vamos a estar juntos con ellos y el sábado bueno se va a perder el amor yo siempre me pierdo no, bueno siempre se lo pierde ahora viene siempre lo dicen vamos, listo vengo remando al revés de la corriente vengo remando al revés de la corriente es una cosa de loco pero bueno así son las cosas no te va a pasar lo de tantalo que bueno que tengan no te va a pasar lo de tantalo por humilde bueno que tengan un lindo fin de semana toda la semanita linda el otro fin de semana también que la pasen bien yo voy a estar en la comunión de mi nietita y este que así que bueno que tengan lindo 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 fin de semana gracias caminando con Iván siempre quiero ser claro esto descansar esta semana que la semana que viene tenemos mucha actividad en otro jueves estamos con Día Allá en otro jueves con Día Allá con el hoy juez con el montón de gente decirle a la sociedad que está escuchando que ya tenemos las chapas los tirantes que llevó desarrollo social muy bien al centro de salud de la esquina o sea que en el Zoom se empieza la semana que viene con la gente de Corralón a cambiar el techo o sea que próximamente calculamos que la semana que viene o la otra ya va a estar el Zoom habilitado para las distintas actividades que se van a iniciar este año y el año que viene intensificar con el colegio y toda la zona de influencia del centro bueno muy bien Iván lo felicito lo felicito a usted a Jimena López bueno lo felicito a todos ustedes muy bien bueno me alegra me alegra acuérdese de la biblioteca que tenemos que poner la biblioteca en algún lugar nos estamos despidiendo Héctor nos vemos en la semana el martes el martes sembrando Malvinas sembrando soberanía que seguramente tendrás algún invitado el próximo martes sí 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 500 hay uno que llegue con la lengua afuera de correr de jugar no es que hoy casi traigo a la gente del museo del cuchillo malvinero que funciona en Sierra de la Ventana que me lo encontré los otros días que estaba con el puestito ahí en el museo así que casi casi lo casi lo traigo para que lo entrevistara me hace falta me hace falta un mochillo también le pasa nada sí pero que no te lo regalan tenés que comparte se parece a piro manda de la mañana se parece a piro manda de la mañana siempre que yo manda de la mañana gracias gente gracias por estar de todo yo me despido Iván Abelardo Paola Carlito y a toda la gente que nos acompañó en la mañana nos reencontramos mediante el sábado que viene como toda la mañana muy bien yo voy a llamar por teléfono ya me llamo chau el sábado no se vaya ya llega la gente de asamblea abierta salud hogar 24 el consultorio en tu casa las 24 horas visitas médicas a domicilio emergencias médicas enfermería en gabinete salud hogar 24 el nuevo servicio de usina salud usina salud beneficios fijos en traslados en ambulancia servicio de cepelio bonificaciones usina salud comunicate 42 57 15 o 42 18 87 usinasalud.com.ar Neken Neken Sociedad Anónima Estivajes Cargas Logística Portuaria Alquilar de espacios para almacenamientos Palas cargadoras Embolsado de fertilizantes Neken Sociedad Anónima Una empresa con historia Quequenenses al servicio de la comunidad Calle 505 Número 1542 Teléfono 45 0391 Quequen Provincia de Buenos Aires Daniel Torres la voz más romántica que te puedas imaginar y Pablo Casado un artista local formidable aquí en nuestra ciudad en el Teatro Toledo el 19 y 20 de noviembre vas a vibrar sentir llorar y reír no te lo pierdas entradas en venta en el Teatro Toledo en el local de Planeta DBB te vas a sorprender no te debí amar porque ahora pienso en ti más que ayer mucho más Daniel Torres y Pablo Casado aquí en nuestra ciudad en el Teatro Toledo el 19 y 20 de noviembre entradas anticipadas a solo 100 pesos entradas en venta en Teatro Toledo en el local de Planeta DBB sin dudas te vas a sorprender Daniel Torres Pablo Casado mira mira quién vino gracias muchísimas gracias Adcade informa señor transportista queremos informarles que en la sede de Adcade que queden cita en 508 número 436 en los horarios de 9 a 16 de lunes a viernes y los sábados de 9 a 13 se realizan los trámites de ruta nacional y provincial con importante descuento para nuestros asociados para más información comunicate con los teléfonos 2262-369082 o 2-966-683595 Adcade informa Chewe librería escolar librería comercial artística juguetería fotocopias sellos plastificados artículos de cotillón descartables Chewe de Margarita Luisa Benillas calle 46 número 2438 telebueno 70 3077 de Cochea no esperes a que las cosas pasen haz que sucedan llegó tu momento capacitate con las mejores universidades e institutos del país estudia en el centro universitario EIT abierta la inscripción 2D carreras universitarias terciarias todo en Ecochea sin moverte de tu ciudad centro universitario EIT 40 entre 57 y 59 teléfono 52 8000 cursos de yoga reiki flores de bach masajes estética con metodología Roxana González en la villa en la villa de las veles calle 6 4255 departamento 3 turnos consultas 15 41 45 75 en facebook Roxana Patricia González por primera vez más de 40 buques en Puerto Quequén la previsibilidad que brinda el dragado para el mantenimiento del calado histórico el servicio de remolque las 24 horas y las terminales trabajando 18 horas por día potencian el notable incremento de la operatoria de toda la cadena agroexportadora reactivando la economía de la región con trabajo producción y eficiencia Puerto Quequén donde comienza el mundo La Casa de los Bulones de Carlos Cherichetti si necesita máquinas o herramientas no gaste invierta La Casa de los Bulones Bulonería máquinas herramientas marcas líderes repuestos garantía y el respaldo que usted merece La Casa de los Bulones Avenida 59 esquina 32 teléfono 43 28 28 Nicochea Atención mamá llegó aquí pañalera luna lunera todo lo que buscas para el bienestar de tu bebé luna lunera accesorios ropa pañales todo todo para tu bebé luna lunera en 519 2344 quequén luna lunera canta cabelera sonríe un poquito mario de francisco y asociados facturas tarjetas volantes gráfica en general calle sur un segundo pasado es un segundo vivido aprovechado al máximo con estudios en Avenida Benedicto Campos 881 teléfono 4510 07 en la misma sintonía hasta que no te pase